Buenos días, comisionados, clientes de la región metropolitana, seguimos con la fuerza y a través de aquí saludando al señor consejero Rechner, una vez, Pablo, José, que estamos ahí, el segundo nombre de la institución. Así que, bienvenido al señor consejero Rechner, con más posibilidades. Seguimos con la fuerza, sin parar, de batir, a ver, 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 a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!